¿Qué tal amigos? Les habla Omar Monel, baterista del Grupo Ráfaga. Y bueno, los quería invitar a compartir mi experiencia musical en los timbales, en la percusión, contar anécdotas de todos estos años con el Grupo Ráfaga, junto al profesor Alejandro Rivera de los Talleres Artísticos de la UTEME. Este jueves 13 de mayo a las 20 horas en el canal de vinculación con el medio de la UTEME. Así que ahí lo vamos a esperar para conversar de percusión. Y de todo lo que tiene que ver con este instrumento. Saludos.